Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y este día se debe conocer la batalla estelar que engalanará el festejo de los 80 años del Consejo Mundial de Lucha Libre en la que estarán en juego, escúchelo usted bien, Cuatro Máscaras. Y le contamos quién. El próximo 13 de septiembre se celebrará el 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y este jueves se confirmó la batalla que encabezará este magno evento. Una conferencia de prensa candente, la rivalidad entre Volador Junior y La Sombra había llegado a su límite y la firma de contrato de la lucha por las máscaras no podía esperar más. Pero el hijo de Remo Banda dejó muy en claro dónde quería y cuándo apostar su preciada capucha. Sí, el contrato se va a firmar, pero tiene que ser en el 80 aniversario de esta empresa, porque va a ser un triunfo significante, significativo para el depredador del aire. Humillar a este ranchero, delante de la que se dice ser su gente, va a ver quién es un depredador del aire. Pero quiero esta fecha, este aniversario, este 80 aniversario de la Arena México, lo quiero yo para las luchas. Volador Junior y Sombra estaban listos para ser las figuras del aniversario, pero de pronto apareció el último guerrero, quien no quiso que le robaran el show. Por antigüedad, y los primeros que firmamos un contrato para una lucha de máscara contra máscara, fue Atlantis y un servidor. A ver Guerrero, a ver, Sombra, permíteme. Y quiero que este 80 aniversario sea histórico, quiero protagonizar esa lucha en mano a mano, no quiero que se meta nadie, absolutamente nadie, quiero un mano a mano. También apareció Atlantis, que el pasado mes de abril firmó con el último guerrero el contrato de la lucha máscara contra máscara. Los experimentados no querían compartir el pastel del festejo. Tú sabes que es un dino. Yo no sé nada, él no puso fecha y no vienen a organizar aquí. No tienen educación, estoy hablando, estoy hablando. A ver Atlantis. Estás en pañales, este tipo de eventos, es un magno, es de otro nivel este compromiso. Y para que tú te iguales a nosotros, te falta mucho, mucho tiempo y mucha categoría. Por eso quiero que luches en otra lucha, porque con nosotros no cabes, muchachito. ¿Tienes miedo? No tienes la capacidad ni la experiencia de frente, no, jamás. ¿Tienes miedo? A ver, señores. Los ánimos se fueron calentando, pero al final se llegó a un acuerdo. Será una lucha de parejas increíbles a una caída. Volador y Sombra contra Atlantis y Último Guerrero. Y la pareja ganadora se disputará las capuchas de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Otras rivalidades también llegaron a su límite. La leyenda viviente, Blue Panther, apostará a la cabellera con Averno, quien quiere mandar al retiro al maestro lagunero y opacar así sus festejos de 35 años de carrera. Y el odiado Rush también firmó sentencia con dos de los luchadores más emblemáticos del consejo. Apostará a la cabellera contra Negro Casas y Shocker. Estas últimas dos luchas aún no tienen una fecha definida. En Cadena 3 Deportes, Roberto López Olvera.